No puedo correr como solía serlo, pero puedo separarme muy bien. Nunca subestimes la astucia de un pirata o un zorro, de hecho. Nunca tuviste oportunidad. Vine por tu botín. O sea, el tesoro, sabes. Hay mucha o más especia aquí. Podría quedarme aquí por más tiempo. Eso es lo que obtienes por dejarme colgando. Ese juego fue totalmente manipulado. No es mi culpa. Tengo estos gordos dedos de plástico y no puedo presionar los botones. Mr. Hux me atrapó de nuevo. Si yo tengo un jumpscare, tú tienes un jumpscare. ¿Dónde está mi pico? Está clavando en tu frente, por supuesto. No te cansas de morir, ¿verdad? No te cansas de mi voz, ¿verdad? Vamos a un lugar más privado para que pueda comerte. No temas, pronto te verás como yo, hermosa. Ahora podrás jugar a desarmar y armar contigo. Es mucho más divertido pasar el rato aquí contigo. Es mucho más divertido pasar el rato aquí contigo. Lo he visto todo. Alguien no lo he visto a todo el matatado. Nunca me he visto que pasaría la muerte de su ciudad de lleno de la obra. Ahora estamos juntos. Dejeme mostrarte cómo romper la cara que me peté como yo. Ah, 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 ah. No es la primera plata, yo lo lo he visto todo. ¡Acércate! ¡Vamos a empezar a vivir en contra! También podrías encarar los hechos Siempre estuviste destinado al fracaso ¿Qué es esta nueva prisión? ¿Estoy atrapado o eres tú? Bueno, creo que somos los dos Puede que haya perdido mi cara Pero incluso yo puedo verte acechar Es hora de dar la cara a las consecuencias de tu fracaso ¿Parpadeaste? No te odio, pero debes mantenerte fuera de mi camino Ven que eres importante Es como música para mí Yo te reconozco Pero ya no te tengo miedo Ya no Los otros están abajo de mi protección Los otros parecen animales Pero muy raros ¿Qué regalo para mi salvador? Una víctima que no puede morir Estoy derecho de no matarte Por el que no debiste haber matado Ninguna interna puede salvarte ahora Siempre estaba escondida en tu sombra No me ofrecieron carne para ser tu torturador Déjame recuperarte y luego separarte de nuevo Veamos cuantas meses puedes separarte Te lo aseguro Soy muy real Esta vez Hay más que tener que una ilusión Sabemos quiénes son nuestros amigos Y tú no eres uno de ellos Estoy aquí para reclamar lo que queda de ti No serás perdonado No serás salvado La sombra Me teme Yo soy tu maldad Yo soy tu maldad Esta es una pesadilla De la que no podrás despertar Esta vez La muerte no podrá salvarte La pesadilla Está recién comenzando Pero vemos la muerte otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Soy el reflejo temeroso De lo que has creado Desde ella es la luz Todo lo que quieres No puedes salvarte ahora Acércate más Y ayúdame a contar mis dientes No eres tan grande Solo un trozo de tapado De un bocado Sabías que eventualmente te atraparía Simplemente no hay espacio aquí Para nosotros dos Supongo que te olvidaste de mí Parece que algo malo pasó ¿Quieres ir al Scooping Room? No seas tímido Puedo oírte Respirando Admítelo Querías dejarme entrar ¿Por qué te escondes dentro de estas paredes? Estas son circunstancias extrañas Que nos han unido Parece que no pudiste llegar a mi espectáculo Así que traje el espectáculo hacia ti El espectáculo comienza a esa hora Y un momento antes Y un momento después Es hora de dar tu último saludo Lo siento Pero nunca hubo espacio suficiente En este escenario Para los dos Se me exigió una actuación Y ahora la he entregado Tengo algo que decirte Oye Oye Quiero decirte algo Oye Por aquí Acércate Disculpa ¿Puedes acercarte un poco más? Oye Aquí abajo Quiero preguntarte algo Es algo realmente importante Trullado pedazo de Ay perdón Perdón Muévete Freddy Fashberg Happy Frog Es la nueva estrella Del espectáculo Apuesto que no me esperabas ¿Verdad? Das la espalda Y por un segundo estoy Yo como ¡Wazú! Habilidades ninja Todos me subestiman Pero luego me dan la espalda Y yo soy como ¡Bú! Y yo soy como ¡Wa! Recién comenzamos Nunca te dejaré ir Nunca te dejaré descansar A propósito Le dije a mi padre Que haga la voz Porque yo No voy a hacer esa voz No voy a hacer esa chingadera de voz Toda aguda Y mi tema Elena No pudo Así que bueno Al final le dejé hacer a mi padre Así que No voy a hacer todo un sufrimiento Por hacer esa voz de mierda Así que bueno Ahí la tienen Y si se quejan Váyanse la Ah Amigo mío Has encontrado Así que no voy a hacer Pero tú Habladores de la concha Y tal en tu solcón Esconde sus garras Considero esto una muerte digna No realmente En realidad fue bastante patética Si te sientas junto al río El tiempo suficiente Verás flotar el cuerpo de tu enemigo Jejejejeje Incluso los monos caen de los árboles La uña que sobresale es martillada Estaba esperando que bajes la guardia ¿No voy a ser asesinado por personajes secundarios? ¡Peligro! ¡Extraño! Ups, eso va a dejar una marca Así es como se siente y esperas una y otra vez Y otra vez, para siempre Nunca te dejaré ir No salgo mucho, así que tendrás que perdonar mi entusiasmo ¿Qué pensaste de mi acto? Espero que hayan disfrutado el gran final Ahora es mi momento de brillar Él trató de liberarte, trató de liberarnos Pero no dejaré que eso suceda Te retendré aquí, te guardaré aquí No importa cuántas veces nos quemen Por favor, deposite cinco monedas Por favor, deposite cinco monedas Por favor, deposite Por favor, deposite Por favor, deposite cinco monedas ¿Está tratando de engañar a Freddy? Está tratando de engañar a Freddy A Freddy le gusta esto Gracias por deposite cinco monedas ¿Qué lindo día? Qué lindo día para venir aquí Y si me dijeron conocer Tu cara cuando la copia concretamente Encontré mi guitarra Ahora alcanzo a las estrellas Y entra un nuevo telco corazón Pensé que podías engañarme con ese cartel, pero yo era demasiado inteligente para ti. Así es, y ahora no vuelvas, ¿me oyes? Eso te enseñará a no tratar de engañar a este viejo pájaro. Puede que no me gusten los pisos mojados, pero el olor a carne fresca es demasiado tentador. Ups, parece que tú eres el que se resbaló esta vez. Jar, ¿qué puedo hacer por ti? Jar, ¿cómo puedo ser útil para ti? Jar, ¿quién tocó a mi ave? Jar, a mi ave le gustas, así que te haré un favor. Jar, ¿ganas algo y pierdes algo? Jar, ¿juegas con fuego y a veces te quemas? Me pidieron una canción y ahora canto. Tú y yo haremos música juntos durante mucho tiempo. Jar, ¿qué es eso? Es el plus y tus sonidos, pero no silencio. Oye, pantero, ¿quién es? Cuando está aquí jugarás según mis reglas. Estoy lista para mi primer plano. ¡Di queso! No te distraigas. Hoy es todo sobre mí, mí, mí. ¡Sonríe! ¡Tiempo de tu control, Jar! Veamos en cuántas piezas puedo desarmarte. No morirás, pero te enseñarías que sí. ¡Yo siempre regreso! ¡Shh! ¡Shh! Espacio para un mamá. ¡Shh! Todo terminará pronto. ¡Shh! Ven a pasar la eternidad con dentro. Con tu. ¡Shh! Te estaba buscando. Y ahora, ¿qué te haré? Venir. ¡Shh! Estoy tan feliz de haberte encontrado. Déjame hacer un lugar para ti. ¡Oh, oh! ¡Qué desafortunado! ¡Oh, oh! ¡Qué desafortunado! Voy a hacer una cosa astuta y lanzar un nuevo competidor en el anillo. ¡Oh, oh! ¡Qué desafortunado! ¡Oh, oh! ¡Qué desafortunado! Sé cuánto te gusta pelear así que añadiré un nuevo problema a tu noche. Él les prometió que nunca nos dejaría. Ahora te contaré una historia, pero él no pudo elegir. Él reconstruyó los restos. Él no pudo elegir. Él no pudo elegir.